Padre gracias, gracias Dios, cuán grande eres, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu bondad y tu fidelidad. Oh Dios mío, bendecimos tu nombre, tú eres glorioso, eres maravilloso, nosotros no merecemos servirte a ti, pero gracias por este maravilloso privilegio. Queremos pedirte ahora Dios, que tú uses a este instrumento imperfecto para trazar tu palabra perfecta, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y que tu pueblo pueda ser ampliamente bendecido, que aquellos que no te conocen puedan ser alcanzados Dios por tu gracia, pero sobre todo que tu nombre sea exaltado, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro Pastor Bayonet ha estado trabajando con nosotros, nos ha estado ministrando en estas semanas a través de una serie basada en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, esa serie que ha titulado Para no perder el primer amor. Y en la última ocasión el Pastor nos trajo los versículos del 3 al 14 bajo el tema Plan Eterno. Y recordemos cómo se nos presentó allí que nuestro Dios Todopoderoso tiene un plan en la eternidad, un plan de salvación. Y que en este glorioso plan nosotros somos grandemente, infinitamente privilegiados porque somos infinitamente beneficiados. Y allí se presentaban algunas de las bendiciones que tenemos en este maravilloso plan. Y nuestro Pastor decía que este plan incluye todas las bendiciones espirituales como bien expresa el apóstol Pablo. Pero recordemos cómo el apóstol Pablo, luego de iniciar esta carta, porque el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo estaba extasiado, estaba en el espíritu, inspirada por el espíritu esta carta. Y vemos cómo el apóstol Pablo después de presentarse y saludar, prorrumpe inmediatamente en alabanza a Dios. Él no se contenía, no se pudo contener y dijo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se hacía énfasis de que esas bendiciones que son para nosotros la obtenemos solamente en Cristo. En Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y se mencionaban algunas de estas bendiciones, se decía que somos escogidos, somos predestinados, somos adoptados, redimidos, herederos y por si fuera poco sellados con el Espíritu Santo como aquella garantía de que las bendiciones de la eternidad la íbamos a recibir. En esta mañana yo quiero proponerles que continuemos con esta maravillosa serie para no perder el primer amor y que trabajemos entonces bajo el tema crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, para no perder el primer amor necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y para esto vamos a estar viendo los versículos del 15 al 23. Dice la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nosotros meditamos en lo natural, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y como bien nos enseñan cuando estamos en el colegio desde niños, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, pero nosotros sabemos que no todo termina con la muerte, pero lo que quiero destacar en esta hora es que con respecto a la vida espiritual es similar. La vida espiritual inicia con un nuevo nacimiento y se requiere de manera natural un crecimiento. Si yo estoy sano y saludable y me alimento correctamente, yo voy a crecer. Ahora, si yo no estoy experimentando ese crecimiento, algo anda mal con mi salud, algo anda mal conmigo. Nosotros vemos en estos versículos que el apóstol nos quiere mostrar que necesariamente para crecer debemos, para crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de Dios. Yo no puedo crecer de manera espiritual en mi vida espiritual si yo no adquiero un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo en estos pasajes nos quiere transmitir. Y es que la palabra de Dios nos enseña que la gloria nuestra debe estar en conocer a Dios. La palabra nos enseña, como Jehová dijo a través del profeta Jeremías, que el hombre no debe gloriarse ni en su riqueza, ni en su valentía, ni en su poder, en nada, ni en su sabiduría, sino dice que se alabe en esto y que hubiere de alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia porque estas cosas quiero. Esta debe ser la gloria nuestra. Entonces, como ya sabemos que nosotros debemos crecer y el apóstol Pablo aquí presenta en estos versículos una petición que es en base a lo que nos vamos a apoyar hoy para completar nuestro mensaje. Les voy a pedir que desarrollemos cuatro puntos principales a razón de una petición que el apóstol Pablo hace. El primer punto es la causa, la razón por la que el apóstol Pablo hace esta petición. El segundo punto es la petición en sí mismo. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata esta petición? El tercer punto, la necesidad, la necesidad de nosotros asirnos de eso que Pablo está pidiendo, de que eso se haga vida en nosotros y, perdón, el tercer punto es el propósito. El cuarto punto es la necesidad y en último lugar vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, la causa, la petición, el propósito, la necesidad y luego entonces algunas aplicaciones. Nuestro primer punto, la causa. ¿Por qué el apóstol Pablo está pidiendo en oración lo que vamos a ver más adelante en el segundo punto que él pide? ¿Cuál es la razón? ¿Qué mueve a Pablo a hacer esta petición? ¿Qué lo motivó? Y él lo expresa aquí. El versículo 15 dice, por esta causa también yo, está diciendo por esta causa y este por esta causa, enlaza lo que él va a decir a continuación con todo lo que le había dicho antes, con todo lo que nuestro pastor Bayonet nos trajo la última vez que nos compartió esta serie. O sea, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, por todo lo antes dicho, o como si dijera, por cuanto Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por cuanto Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, por cuanto Dios nos predestinó por su amor, por cuanto Dios nos adoptó por medio de Jesucristo y nos hizo aceptos en el amado y nos redimió por su sangre y nos reveló el misterio de su voluntad y nos dio salvación por el Evangelio de Cristo y nos dio herencia en Cristo y nos dio un anticipo sellándonos con el Espíritu Santo. Y yo me detengo aquí y digo, wow, pero todas esas bendiciones son nuestras, en Cristo. Todo esto es un paquete todo incluido. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a meditar en esto? Que fue uno de los propósitos de nuestro pastor cuando nos trajo estos versículos del 3 al 14. Que nosotros meditáramos en las bendiciones que tenemos en Cristo. Todo esto es nuestro. Toda bendición espiritual. Y entonces Pablo no se queda aquí y le añade dos razones más al propósito, a la razón por la cual él está haciendo esta bendición. Y estas dos razones tienen que ver con el testimonio de los hermanos de esta iglesia. Pablo dice, Y habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, por cuanto Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Pablo se está gozando de eso, está bendiciendo el nombre de Dios por esto, está alabando a Dios por esto, pero ahora dice, Y por cuanto ustedes, por el testimonio de fe y de amor que han evidenciado, son partícipes también de estas bendiciones de nosotros. Entonces yo alabo a Dios por ustedes, porque ustedes son partícipes juntamente conmigo de todas esas bendiciones. Y Pablo dice entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo alaba, pero ahora cuando él presenta la causa de lo que va a pedir, él hace dos cosas, él está orando a Dios. Y en esta oración él hace dos cosas, número uno, acción de gracias, y número dos, intercesión. Él está intercediendo por esta iglesia. Y yo creo que todo el que conoce a Pablo por sus escritos sabe que Pablo era un hombre de oración, un hombre que oraba e intercedía por otros. Fíjense cómo él dice, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias por vosotros, acción de gracias. No ceso. No fue una palabra que él dijo por decirla. El mismo que dijo Horaxin Cesar. Él sabía que la vida del cristiano consistía en una vida de permanente comunión con Dios. Es necesario esto. Y él dice, no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y Pablo no solamente daba gracias a Dios e intercedía por la iglesia de Éfeso. Nosotros tenemos testimonio de que Pablo, de manera particular, pedía cosas que él veía que eran necesarias para cada iglesia y él supo interceder a favor de Corintios. Él supo interceder a favor de la iglesia en Galaxia. En la de Colosas, en la de Filipos, en la de Tesalónica. Y vemos ese testimonio de Pablo y Pablo se gozaba en esto. Y cuando él veía que a una iglesia le faltaba algo, entonces él trabajaba con ella, pero no dejaba de resaltar las virtudes de esta iglesia y de bendecir el nombre de Dios por ella y de animar a estos hermanos. Porque ese mismo Pablo fue el que cuando nos detalló lo que es toda la armadura de Dios que todos nosotros debemos vestir y no apearnos nunca, fue el que concluyó como arropando, abrazando toda esta armadura, diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Con toda oración, sí, con toda oración. Esto incluye acción de gracias. Un creyente no puede ser una persona de oración y que no tenga siempre motivos para dar gracias a Dios. Eso no va. Eso no se concibe. Lo primero que a un creyente le debe venir a la mente por encima de las peticiones, de sus necesidades, es bendecir y dar gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Ya la conocemos, ya la sabemos, ya no sabemos partícipes de ella. Bendecir el nombre de Dios. Y esto lo hacía Pablo. Y dijo también en Efesios capítulo 6, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿O acaso el creyente es egoísta y solamente ora para acá y nada para allá? No. Pablo se mostraba a una persona interesada en las almas. Y él no se conformaba con ver que estas personas ya eran creyentes, sino que él quería que estas personas se mantuvieran firmes y siguieran creciendo porque él sabía el peligro que había en estancarse en el conocimiento de Dios y creer que ya yo lo alcancé todo. Y que ya yo estoy a salvo donde estoy. Pablo sabía eso. Y pedía entonces, que es el tercer punto, el segundo punto, que es la petición que pedía Pablo. ¿En qué consiste dicha petición? Y vamos a ver lo que dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y otra vez quiero resaltar algo que nuestro pastor resaltó y tiene que ver con la manera correcta de orar. Fíjense lo que Pablo está pidiendo aquí. Él está pidiendo una manifestación especial del Espíritu Santo. Pero Pablo no se está dirigiendo al Espíritu Santo, diciéndole al Espíritu Santo, desciende con poder. Sobre estos hermanos, no. Él está dirigiéndose al Padre en el nombre del Hijo bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros vemos que Él se dirige al Padre de gloria y Él lo dice aquí. Pero le dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él está dando por sentado. Tú eres el Dios de mi Señor, de nuestro Señor. Es en el nombre del Señor. El Dios de nuestro Señor Jesucristo para que nos dé una manifestación especial, les dé a ellos una manifestación especial del Espíritu Santo, un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Esto es importante, mis hermanos. Nosotros debemos saber la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Esta mañana se nos habló de una manera muy clara nuestro hermano William acerca de la adoración y se nos presentó cómo para nosotros adorar correctamente tenemos que conocer a Dios. Solamente Dios puede recibir adoración. Solamente nosotros podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Yo no puedo adorar a Dios si yo no le conozco. No puedo hacerlo. Entonces, fíjense lo que el apóstol Pablo está haciendo porque a veces podemos creer ah no, eso es para inconverso. Una manifestación del Espíritu. O para nuevo creyente. Pablo se está dirigiendo aquí a personas que él mismo dice que han sido selladas por el Espíritu. Y Pablo se está dirigiendo a personas que él mismo está alabando por su testimonio de fe y de amor y que es conocido fuera de la iglesia. Y Pablo está diciendo que ellos necesitan un Espíritu superior un Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Que necesitaban crecer en el conocimiento del Señor. ¿Y por qué Pablo estaba pidiendo esto? Porque ya Pablo tenía esto. Pablo era un hombre que se mantenía creciendo avanzando en el conocimiento de Dios y él sabía lo necesario que era y lo beneficioso que era. El poder crecer. Y aquí quiero destacar algo de la persona de Pablo. Y es una enseñanza para todos nosotros. En el Evangelio, en la vida cristiana, no debe haber egoísmo. Para nada. Imaginémonos a Pablo sabiéndose él con ese espíritu con ese nivel superior de conocimiento porque él lo sabía que él lo tenía. Y que Pablo dijera bueno, ellos que se conformen con eso sabiendo que yo estoy por encima y yo los sigo viendo a ellos como inferiores en ese sentido. No era que Pablo los vea inferiores. Pero imagínense que Pablo se creyera superior porque tú por el conocimiento de Dios que él tenía porque él tenía una relación muy estrecha con su Señor. Una vida de devoción centrada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero Pablo está intercediendo para que ellos puedan ver lo que él estaba viendo. Para que ellos pudieran tener lo que él tenía. Porque la vida cristiana no se trata de una competencia. No es quien llega primero. No es yo avancio y dejo a los demás atrás. La vida cristiana consiste en procurar avanzar y ayudar a los demás a que avancemos todos. De eso se trata la vida cristiana. Nuestro pastor Onésimo en una ocasión nos enseñó acerca de que la vida cristiana es una carrera pero no es una carrera de velocidad. No es quien llegue primero a la meta. Es una carrera de resistencia y esta carrera de resistencia tiene que ver con nosotros llegar firmes a la meta. Y lo más bendecido de todo esto es que no es que hay una sola corona es que hay una corona para cada cual que llegue. Y se nos enseñó también la importancia de nosotros no correr solos. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo puedo llegar solo y me quiero ir adelante no es que yo voy a limitar no es que yo me voy a limitar en mi crecimiento es que yo mientras más ayudo a los demás más crezco yo. Porque es que cuando yo tengo compañeros de carrera son esos compañeros los que me van a ayudar a mí a levantarme si yo me caigo. Me van a animar si yo me canso. Y yo voy a hacer lo mismo para con ellos. O sea que se hace todavía más deleitosa más placentera y más fácil la vida cristiana cuando se maneja de esa manera y Pablo está pidiendo esto para estos hermanos. Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Todo es vuestro. No nos enseñó nuestro pastor Bayonet eso. Todo es nuestro. Y cuando un hermano está creciendo en ese nivel yo lo que debo procurar es imitarlo a él. Y no decir pero este llegó ahorita y mira ya él se cree como que está por encima de todos nosotros. No mi hermano. Lo que debemos nosotros hacer es procurar si lo vemos ya en un nivel superior. Déjame ver qué es lo que está haciendo el hermano y todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Una vida de dependencia de Dios, una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, procurar practicar la palabra. Pero más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Y entonces el apóstol Pablo supo decir por la vida cristiana cómo debe manejarse todo lo que antes era para mi ganancia yo lo tengo como pérdida. ¿Por qué? Por ganar el conocimiento de su Señor. Lo tengo por basura él supo decirle a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo estaba claro en qué era para qué él estaba en esta vida y qué le podía ayudar a él alcanzar su propósito de vida, crecer en el conocimiento de Dios. Y él dice en qué consiste ese espíritu de sabiduría y de revelación porque él dice en el versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y esto es importante. Esta pequeña frase alumbrando los ojos de vuestro entendimiento nos dice a nosotros que la gloria del conocimiento de Dios que nosotros podemos alcanzar aquí es completamente de Dios. Es Dios mismo quien abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos verle y entenderle a él. Por eso es que Pablo no se gloriaba sino que procuraba que otros también pudieran ver lo que él estaba viendo porque él sabía que eso era gloria de Dios y por eso le está pidiendo a Dios que Dios le dé eso que le había dado a él. Pero yo no puedo sentarme a que otro ore por mí para que yo experimente esto yo debo procurar esto yo debo procurarlo. El tercer punto ¿cuál es el propósito para el cual Pablo hace esta petición? Él lo dice claramente en el versículo 18 también dice para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El propósito tiene que ver básicamente con tres cosas Pablo quiere con relación a lo que está pidiendo que el creyente pueda ver y pueda dimensionar de manera correcta que pueda ver de manera clara y pueda dimensionar de manera correcta tres cosas en primer lugar la esperanza a la cual ha sido llamado en segundo lugar la herencia que ya tiene asegurada y en tercer lugar el poder que obra que opera en él la esperanza la herencia y el poder de Dios y por qué este propósito porque Pablo sabía que cuando uno adquiere esta bendición cuando uno puede ver a Dios de esa manera hay muchas cosas que nos estorban que se van de nuestra vida y una de ellas es el temor dice la palabra que Cristo vino y venció aquel que tenía el imperio de la muerte y también que hizo Cristo con el temor de la muerte se supone que lo eliminó y cuando el temor a la muerte y el temor al mundo y el temor al enemigo se va nosotros vamos a ser fieles a Dios independientemente de lo que esté amenazando nuestra vida recordemos la historia de Eliseo y su siervo todos los ejércitos enemigos rodeándolos y el siervo de Eliseo está asustado con razón humanamente hablando y que le dice Eliseo no mi hijo no te preocupes lo que pasa es que lo que están con nosotros son más y Eliseo tuvo que orar a Dios para que le mostrara a su siervo lo que él estaba viendo y eso fue lo que hizo Pablo aquí muéstrale lo que yo estoy viendo para que ellos puedan perder el temor y mantenerse fieles a ti y eso lo necesitamos aparte de perder el temor no seríamos de tropiez ¿por qué razón ustedes creen que el apóstol Pedro en un momento le fue de tropiezo al Señor y el Señor le dijo apártate de mí Satanás porque me eres de tropiezo porque el apóstol Pedro no estaba viendo lo que Jesús estaba viendo porque no pones tú miren las cosas de arriba dice el Señor entonces cuando no tenemos nuestra mira puesta en las cosas de arriba somos de tropiezo eso mismo iba a pasar con Pablo cuando estaba en Tiro y en Cesarea que algunos creyentes dice la palabra incluso que por el Espíritu le decían no vayas a Jerusalén ellos tenían la misma información que Pablo de parte del Espíritu de Dios pero ellos no estaban viendo el propósito para el cual Pablo tenía que ir allí igual que Pablo lo veía y estaban diciéndole no vayas Pablo eso que ustedes me están diciendo yo lo sé el Espíritu me lo reveló pero ustedes no están viendo más allá ustedes están viendo el padecimiento humano físico de este cuerpo pero tiene un propósito mayor o sea yo estoy dispuesto a entregar mi cuerpo a entregar mi vida por esa causa y nosotros sin proponérnoslo cuando no tenemos ese crecimiento somos de tropiezo a otros hermanos que ya han avanzado un poco más y nosotros debemos detenernos y pensar en lo siguiente imaginemos una iglesia en donde todos crezcamos de manera continua y permanente en la misma dimensión en donde todos avancemos y no nos detengamos en donde todos podamos ayudarnos mutuamente siempre y sin excepción crezcamos y nos mantengamos creciendo con ese espíritu que Pablo estaba pidiendo para esta iglesia eso sería un pedacito de cielo aquí en la tierra porque eso eso respondería a un avivamiento continuo en la iglesia de Dios una iglesia donde cada miembro procure ese crecimiento e interceda por los demás y procure insaciablemente ese crecimiento en el conocimiento de Dios sería un avivamiento permanente en la iglesia sería lo que bien expresa la palabra que debe ser la vida cristiana andar de poder en poder y de gloria en gloria pero esta gloriosa experiencia no la experimentamos porque no nos disponemos a crecer de esta manera y les puedo decir que eso no tiene que ver con que el mundo no nos va a atacar o que el enemigo va a cesar en sus ataques al contrario pero vamos a ver de una manera más poderosa una manifestación gloriosa en la iglesia de Dios el poder de Dios reflejándose en su iglesia y fíjense lo que dice en el versículo 18 primero para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado la esperanza viene siendo como esa expectativa segura esa firme seguridad de lo que ha de ser y dice el apóstol Pablo el romano que en esperanza nosotros fuimos salvos y dice también el apóstol Pedro que nosotros fuimos renacidos por el poder de Dios para una esperanza viva y de esa esperanza que se está hablando aquí una esperanza viva una esperanza por la cual nosotros fuimos salvos en esperanza fuimos salvos nos hizo renacer para una esperanza viva ahora en qué radica esta esperanza si nosotros si nosotros fuéramos a definir esta esperanza solamente nos tendríamos que ir a lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3 ahora mismo nosotros sabemos que somos hijos de Dios pero el apóstol Juan dice pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser porque porque sabemos que cuando él se manifieste seremos igual a él seremos como él seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y ahí es que está nuestra esperanza lo que somos ahora no es lo que hemos de ser todavía no hemos llegado no hemos alcanzado la meta estamos en pos de esa gloriosa esperanza la esperanza de gloria como Pablo le llama en Colosense por lo tanto nosotros como dice Pablo a Tito nosotros mientras tanto vivimos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo esa es la vida del cristiano pero eso requiere un crecimiento ahora el apóstol Pablo habló de la esperanza y también habla de la herencia y de a qué herencia se refiere lo mismo que se explicó son todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo pero muy especialmente aquellas que tienen que ver con la eternidad aquellas que vamos a recibir cuando Cristo venga cuando partamos de esta tierra cuando el Señor Jesucristo venga a esa herencia se está refiriendo el apóstol Pablo aquí por eso el apóstol Pedro cuando habló de que fuimos renacidos para una esperanza viva dice y describiendo la herencia para una herencia incorruptible incontaminada incontaminada e inaccesible reservada para nosotros porque esa herencia no es aquí y ahora cuando Cristo venga y el Señor Jesucristo supo decir en la casa de mi padre muchas moradas hay pero el dijo yo me voy a crear lugar para vosotros porque porque donde yo estoy ustedes van a estar conmigo para que donde yo esté ustedes estén conmigo y de eso se trata la herencia entonces Pablo quiere que ellos vean dimensionen la esperanza y la herencia y el supo decir si nosotros somos hijos somos coherederos juntamente con Cristo ahora Pablo era un hombre sabio muy sabio porque Pablo sabía que la manera más efectiva de nosotros poder lidiar con nuestras con nuestro pecado con los deseos de la carne no es concentrar nuestras fuerzas en batallar con ellos es más efectivo nosotros concentrar nuestra mente y nuestro corazón en la esperanza y la herencia que concentrar nuestras fuerzas en querer batallar lo otro va a venir solo si yo concentro mi mente y mi corazón hasta el punto de amar la esperanza y de anhelar esa herencia ya lo otro no me va a ser tan difícil porque ya lo voy a tener como Pablo lo tuvo por basura ya eso yo no lo voy a anhelar no lo voy a desear no lo voy a querer lo voy a aborrecer pero yo debo primero aprender a amar esa esperanza y anhelar esa herencia ahora cuál es la tercera cosa porque Pablo te habla de una esperanza y de una herencia pero ahora te habla de un poder porque la necesidad de nosotros conocer correctamente y dimensionar ese poder que Pablo está hablando aquí porque ese es el poder que va a garantizar que tu esperanza sea una realidad y que tu herencia tú la tengas él dice y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza o sea además de la esperanza y la herencia un poder y este poder como bien se nos ha enseñado el original como una vez nos describió nuestro pastor Bayonet en el original esta palabra poder es de donde viene la palabra dinamita esa explosión poder y entonces Pablo utiliza otra palabra aquí que es según la operación según la acción y esta palabra es de donde sale en el original de donde sale la palabra energía que viene siendo como la capacidad de poner en acción ese poder que estamos hablando ese poder inmenso entonces la energía de dirigir ese poder en pos de una causa Pablo está diciendo del poder y según la operación del poder de su fuerza y esto es lo que Pedro nos enseñó en su primera carta en el capítulo 1 que nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva que nosotros también dice Pedro que tenemos una herencia pero dice Pedro también que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación y de eso se trata Pablo quiere que conozcamos bien ese poder porque ese es el poder que nos guarda para que nosotros lleguemos firmes hasta el final y podamos alcanzar entonces la esperanza y la herencia y quiero destacar tres cosas brevemente acerca de este poder primero el objeto de ese poder ¿en quiénes opera ese poder? Pablo dice para con nosotros los que creemos aquí hay una exclusividad ese poder opera en nosotros los que creemos en los hijos de Dios ese poder no es para todo el mundo sabemos que ese poder mantiene el universo en función este poder opera sobre toda la humanidad pero de manera especial guardando su iglesia preservando su iglesia el poder de Dios y en segundo lugar ese poder la magnitud de ese poder ¿qué fue lo que logró ese poder? dice Pablo la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales o resucitándole esto quiere decir que Cristo resucitó y que la garantía de que nosotros vamos a resucitar está en que ese poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está operando en nosotros y que nos va a levantar a nosotros también seremos resucitados juntamente con Él por eso Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida el que creen y aunque esté muerto vivirá pero no solamente lo resucitó sino también que lo sentó a su diestra y aquí podemos destacar dos cosas el Hijo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros es nuestro abogado está intercediendo a nuestro favor pero sobre todo aquí se muestra que Cristo está sentado a la diestra del Padre enseñar ¿de qué? de autoridad de gobierno Cristo reina Cristo gobierna todo está sentado a la diestra del Padre en señal de autoridad ejerciendo su soberanía por eso el mismo Señor Jesucristo supo decirnos para traer paz a nuestro corazón dice todas estas cosas se ha hablado para que en mí tengáis paz él quiere que haya paz cuando nosotros conozcamos su poder y descansemos en él él dice en el mundo tendréis aflicciones pero confiad que yo he vencido al mundo ese poder que yo tengo está a disposición de ustedes dice Jesús y ese poder no está inactivo ese poder no fue que operó y que está esperando para operar ese poder se está ejecutando ahora mismo preservando el universo haciendo que todas las cosas sucedan nosotros en él andamos en él nos movemos todas las cosas por él subsisten dice la palabra de Dios pero de manera especial Cristo opera a favor de su iglesia él gobierna pero preserva su iglesia y en tercer lugar con relación al poder por medio de quien opera el poder por medio de Cristo cuando dice que lo sentó a su dieta dice en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Cristo gobernando sobre todo principado sobre toda autoridad pero miren lo que dice aquí sobre todas las cosas sobre toda la creación sobre todo lo creado lo dio por cabeza solamente a la iglesia él es autoridad de todos pero cabeza solamente de la iglesia cabeza de nosotros y eso es una gran bendición y nosotros podemos ver que el autor de los hebreos dice citando a los salmos que todo fue sujeto bajo sus pies que no hubo nada que no le fuera sujeto aunque nosotros en este tiempo no veamos que todas las cosas le sean sujetas sin embargo todo le fue sujeto y nosotros sabemos que llegará el día y la hora en que toda rodilla se va a doblar delante del señor y toda lengua va a confesar que Jesús es el señor para la gloria del padre todo le fue sujeto y quiero que pasemos ahora a nuestro cuarto y último punto para luego dar algunas aplicaciones tiene que ver con la necesidad porque es necesario si ya yo he venido a los pies de Cristo yo experimentar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios porque es necesario yo crecer en el conocimiento del señor ya yo no le conocí yo le voy a dar dos razones nada más en primer lugar para no caer de vuestra firmeza y no perder nuestro primer amor en primer lugar el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 versículo 17 antes del versículo 17 viene hablando acerca de la apostasía viene hablando acerca de engañadores de falsos maestros viene hablando acerca de la venida del señor en juicio y en gloria y entonces cuando él viene y expresa sabiendo de antemano todo esto dice guardaos no sea que arrastrado por el error de los cínicos caigáis de vuestra firmeza el que esté firme mire que no caiga guardaos y de que manera él dice guardaos él dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo la única forma de nosotros guardarnos de no caer de vuestra firmeza de nuestra firmeza y de no perder nuestro primer amor es creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo ahora en segundo lugar porque se hace necesario y no porque sea más importante menos importante que es la segunda y es porque él es nuestra cabeza y nosotros a veces hablamos mucho de que cristo es la cabeza de la iglesia que nosotros somos un cuerpo que cada uno de nosotros es un miembro activo pero realmente estamos nosotros dimensionando lo que significa ser el cuerpo de cristo fíjense como el apóstol pablo describe lo que significa ser el cuerpo de cristo oigan lo que él dice y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo que quiere decir que la iglesia de cristo completa a cristo hace pleno a cristo aquel que todo lo llena en todo se complementa con su iglesia cristo es dios cristo es completo en sí mismo a él no le falta nada a él no le falta nada sin embargo en el plan eterno cristo tiene un rol de salvador y de cabeza y para él ser salvador necesita un pueblo a quien salvar y eso somos nosotros tú y yo somos ese pueblo que hacemos a cristo salvador y necesita él necesita para ser cabeza un cuerpo a quien dirigir ese cuerpo somos tú y yo la iglesia de cristo y para cristo ser cabeza necesita el cuerpo que haría una cabeza sin cuerpo ahora vamos a preguntarnos lo siguiente yo soy parte del cuerpo de cristo amén que es lo que hace el cuerpo si yo hago esto ustedes creen que usted está haciendo eso porque se le antojó es un comando que estoy mandando desde mi cerebro para que él haga esto que yo le estoy diciendo si yo muevo las manos es porque ya mi cerebro determinó lo que yo iba a hacer ahora como nos estamos moviendo nosotros estamos siguiendo las líneas de nuestra cabeza estamos respondiéndose a los comandos de nuestra cabeza o estamos moviéndonos de manera particular diferente antojadiza pero decimos cristo es nuestra cabeza debemos meditar en esto porque dice aquí que el cuerpo de cristo complementa cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo sabemos que cristo en él habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él pero tenemos un rol aquí de cuerpo que debemos representar con dignidad nuestra cabeza que es cristo si él es nuestra cabeza nosotros respondemos solamente a los mandatos de la cabeza por lo tanto si revisamos y no estamos andando conforme a lo que Dios nos está ordenando muy probable nuestra cabeza sea otra y sabemos que aquí nada más hay dos cabezas el príncipe de la potestad del aire el gobernador de las tinieblas el príncipe de este mundo y jesucristo ahora nosotros decidimos cuál es nuestra cabeza y si cristo es nuestra cabeza nosotros estamos entonces respondiendo a los comandos de cristo yo creo que es el mayor honor y el mayor privilegio que se nos ha dado a nosotros como creyentes completar aquel que es completo en sí mismo ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo tres aplicaciones en primer lugar procura crecer en el conocimiento de Dios procura alcanzar ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios y nosotros sabemos que necesitamos exponernos a la palabra de Dios estudiar la palabra de Dios pero en dependencia del Espíritu Santo orándole al Señor pidiéndole que nos abra los ojos de nuestro entendimiento porque solamente así es que podemos entender y ver a Dios tal como Él es solamente con la revelación del Espíritu Santo nosotros podemos entender a Dios no se trata de un conocimiento que alimenta el intelecto no es solamente eso yo me puedo memorizar la Biblia entera puedo memorizar la Biblia entera y sin embargo no tener ese espíritu de revelación y conocimiento de Dios en segundo lugar oremos por nuestros hermanos y estimulémoslos para que crezcan como nosotros seamos de bendición apoyemos a nuestros hermanos y procuremos que ellos crezcan como nosotros eso va a garantizar nuestro crecimiento personal también fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Tito el apóstol Pablo a Tito le encomienda algo a las ancianas primero que sean de testimonio ellas le dice que sean reverentes en su porte que no sean calumniadoras para luego decirle enseñen a las más jóvenes por eso yo les decía Pablo estaba pidiendo lo que ya él tenía y Pablo estaba enseñando a esta iglesia y estaba pidiendo lo que ya él tenía entonces yo debo procurar esto para ayudar a otros y le dice al mismo Tito exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes presentándote tú como ejemplo de buenas horas presentándote tú en todo como ejemplo entonces ese es el rol de nosotros ayudar a otros pero primero o paralelamente ir creciendo porque recordemos como ya dije y como Pablo expresa en segunda de Timoteo que para nosotros se nos está guardada la corona de la vida pero no solamente de nosotros es para todos aquellos también que aman la venida del Señor y por último representa con dignidad el cuerpo de tu amado y glorioso Salvador fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses haciendo la misma petición para esta iglesia el apóstol Pablo pidió lo mismo para Colosas y oigan lo que dice no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor y de eso se trata representar dignamente la cabeza para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz si tú no conoces a Cristo este es el momento de tú rendirte sus pies pedirle que te salve y que te haga partícipe del conocimiento de Él para que tú puedas participar de todas estas bendiciones pero si ya tú le conoces procura entonces crecer en el conocimiento de Dios para que no pierdas tu primer amor y puedas avanzar en esta carrera oremos Padre gracias bendecimos tu nombre Señor por lo glorioso que tú eres gracias Padre amante por todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que tenemos en Cristo Él es nuestro Salvador Él es nuestra cabeza Él nos dirige ayúdanos a ser dignos representantes de ese cuerpo ayúdanos Señor a crecer en este conocimiento danos a todos ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él para que no perdamos nuestro primer amor y para que podamos bendecir y alabar tu nombre por toda la eternidad por Cristo Jesús amén amén por esa y alababar